Después de seis años viviendo en Polonia, Mikola, de 46 años, regresa a Ucrania para luchar. Y no es el único. Ya son más de 435.000 ciudadanos ucranianos que han retornado a su país, muchos de ellos para defenderlo desde la misma línea de fuego. En el mismo tren viajan mujeres y niños que después de huir del país al estallar la guerra, ahora rehacen el camino y vuelven a entrar para quedarse en la zona occidental, más tranquila y lejos del frente. En el cruce de Medica, a 80 kilómetros de Leópolis, voluntarios de todas partes reparten comida y ropa a los que van y vienen en ambas direcciones. La verdad que hay mucha gente que está volviendo. La verdad que a mí me ha sorprendido ayer porque mucha gente está volviendo, muchas mujeres, muchos hombres y tal. Parece que mucha gente sale de Ucrania para abastecerse y vuelve para ayudar a sus maridos. Olga, de 32 años, es una de las que vuelve a entrar. Se refugió en Polonia con sus hijos y ahora vuelve sola a su ciudad, Ternopil. Allí se quedó su marido, que se lesionó las piernas y no puede salir del país porque está en edad de reclutamiento militar. Su plan es ir y venir entre Ucrania y Polonia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!